El Tostado Siempre fui muy crítico de la actualidad social Pero simplemente señalaba y nunca hice nada, nunca tuve acción sobre eso Nunca me fijé en dónde podía hacer algo Pude tener una carrera, pude estudiar Uno dice las cosas básicas pero realmente se siente cómodo con la vida que tiene Y mirar al costado y ver que hay gente que no tiene ni siquiera necesidades básicas satisfechas Te hace replantear cosas La gente quiere ayudar, tiene ganas de ayudar, tiene la motivación Y a veces no encuentra el medio En ese lugar de encuentro participan todos Yo le cuento de Uruguay entre todos a mi tía Y mi tía dice yo conozco a alguien que puede ayudar O tiene un piano que le sobra para ese club de niños que necesita un taller de música Y ella ya se transforma en Uruguay entre todos Y ella ya se transforma en Uruguay entre todos... ¡Gracias!